Tanto el agente de patrulla de carreteras de Caguas, Ángel Santiago Silva, como dos menores de edad de 16 y de 14 años. Saben ustedes que este agente fue arrollado por el conductor de una motora Benton de 16 años que iba en compañía de un menor de 14 años cuando realizaban una intervención en la carretera número 1 justo frente a un distribuidor de automóviles en Calle. Y el video es sumamente impresionante, captado precisamente por las cámaras de ese negocio, que muestra cuando el oficial da la orden de detenerse, pero aparentemente ocurre todo lo contrario. Vamos a escuchar al teniente Fernando Rivera Santiago, quien dirige precisamente patrullas de carreteras de Caguas, cuando nos relata parte de lo que le informó precisamente el agente herido. El individuo acelera el vehículo, entonces relata que no le dio oportunidad de salir del carril, y entonces el individuo lo impacta en las medidas que se hicieron en servicios técnicos. Desde el primer impacto al agente, hasta el lugar donde cayó, ellos midieron 36 pies a 6 pulgadas. Allí inmediatamente, con el impacto, la motora cae. Ahí eran dos individuos que iban en la motora. Uno de ellos, el otro agente que está acompañándolo, González, lo arresta, y el próximo le va a la fuga. Bueno, precisamente en este momento me indican que acaba de salir, el oficial de la policía ha sido dado de alta. Tratamos de hacer el señal para ver si nos podría recibir, porque básicamente su condición es estable, pero lo vimos que tenía una cuellera. Los dos menores están siendo atendidos como parte del protocolo, para que el procurador de menores posteriormente evalúe la erradicación de faltas, posiblemente faltas graves, porque por el vídeo se puede apreciar que no se obedeció la orden de un oficial, posiblemente en lo que a nivel criminal sería una tentativa de asesinato, abandono de huida, resistencia al arresto. Básicamente ese tipo de faltas serían evaluadas por el procurador de menores. El joven de 16 años, posteriormente fue entregado por su señora madre en el cuartel de la policía de Calleí, luego de que la policía básicamente ejerciera presión con una posible intervención en el residencial Morales de Caguas, entonces esto motivó que sus familiares lo llevaran hasta el cuartel de la policía. A las 11 de la noche tendré un reportaje con más reacciones.